Maribel le gusta acá, ella participó en una actividad, tenemos alguna imagen señor director rápidamente de Maribel Carlos Montesino, Maribel Contreras, esto fue el jueves 13 de octubre, ahí tienen ustedes el centro cultural Mirador, estuvo en esta exposición, fue su exposición, así que empezaba ayer a las 7 de la mañana, entren a las redes sociales de Maribel Contreras para que tengan más detalles de esta exposición, que comienza una belleza, que bueno Maribel, que ama el arte en todas sus expresiones, señores nosotros llegamos al final de esta semana, estamos concluyendo y concluimos de este modo, con buena energía y buenas noticias,